Choferes de taxis foráneos en la capital oaxaqueña aseguraron que no hay un ahorro con más marcas de gasolina en Oaxaca, esto haciendo un comparativo con la nueva gasolina G500 y la de Pemex. Todo sigue estando igual, la diferencia es muy mínima, pues son de 1 a 3 centavos. Pues bueno, yo no siento la gran diferencia, yo la siento igual y hasta el contrario, en la guardia que la hoja va más para arriba o más para abajo. ¿Y eso por qué? Porque pues aparte de que te la cobran más cara, prácticamente por ejemplo yo le aviento 22 litros, son 420 pesos, 70 centavos, 60 centavos y te están cobrando el peso, completo. Y pues aparte no son los litros exactos, andas buscando bomba por bomba de todas las gasolineras a ver que gasolina termina un poquito más. No hay gasolineras que echas y no, nada más la hoja baja un chingo, pues, o no sube más o menos donde tú ya sabes que tiene que subir. Bueno, pues bueno, yo digo que al final de cuentas, pues sí lo mismo. Prácticamente el precio está más elevado, yo no veo la diferencia. ¿Elevado en cuál? El precio de la verde y la roja. ¿Entonces ustedes cuáles prefieren consumir? Pues nosotros como transportistas, pues elegimos más la verde, que será la diferencia, un peso más, un peso menos. Ninguna, todo lo mismo, es lo mismo, rinde igual, no se ve ningún cambio. Pues en sí casi, pues no, varía por centavo nada más, pero pues la cosa es la misma nada más, no se ve ningún cambio. La llegada de dos nuevas marcas gasolineras a Oaxaca no han representado una competencia real. En esencia, la diferencia del precio es de uno y hasta de tres centavos, además de que la gasolina sigue siendo la misma de la que distribuye petróleos mexicanos. Supuestamente la llegada de estas nuevas estaciones gasolineras eran para ofrecer mejores servicios y subsanar parte del alza de combustible que distribuye petróleos mexicanos. Sin embargo, para los choferes esto no ha sido así. Al contrario, no saben si en verdad este combustible tiene un aditivo que permite un mayor rendimiento y mantenimiento al motor, como lo ha presumido la misma directiva. Y es que además los choferes de estas unidades que aseguran que no solo lidian con el incremento de la gasolina, sino además con la mala calidad en la que vienen refinadas. Es decir, muchas de las bombas dan gasolina sucia y esto se refleja en los filtros de sus autos, que son los que salen dañados. La cuenta que ellos entregan y la gasolina ya vienen siendo casi equilibradamente igual y ya ellos lo que se llevan al día cada vez es menos. O sea, y con el colectivo no ha subido, su precio de ellos, su tarifa es de 10 pesos para ir a viajar y entonces la cuenta y eso ya no se están llevando nada prácticamente los compañeros. Están saliendo los filtros hasta con agua lodosa, o sea, no sabemos de las refinerías que vienen. Ya ves que cada gasolinera tiene su... donde compran la gasolina. Es prácticamente hay carros que están fallando ya por medio de las bombas del filtro de gasolina porque ya viene muy sucia la gasolina. En conclusión, estas estaciones que llegaron apenas hace unos meses a Oaxaca sigue siendo igual a las otras estaciones. No hay beneficios para la ciudadanía, por el contrario, les pegan más a sus bolsillos. Es decir, si antes sacaban 500 pesos de ganancias, hoy apenas logran sacar 200 pesos. Esto porque no están bien reguladas por las autoridades. Pues prácticamente entre los taxistas van donde le dé un poquito más la aguja, pero la calidad viene siendo igual, ¿me entiendes? Ahorita lo que ellos se preocupan es que la aguja suba, porque hay algunas que ya ni la aguja quiere subir. O sea, ya no hay un control tanto estable en las gasolineras. Y eso con lo que se privatizaron todavía más, pues ya el gobierno nada más cobra sus impuestos y... ¿Y qué hace Profeco? Nada. ¿Me entiendes? Entonces aquí los compañeros, pues cada vez está más difícil el día y la vida para seguir viviendo con ellos, ¿me entiendes? Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.